Esta noche en Oregón Televisión tendremos a... Javier Gálvez del Mantejón, Super Mario, Roquevaliente de Orduña, Princesa Peach del Reino Champillón, Mari Carmen. En nuestro plató nos acompañará Luis Miguel. Y nuestro invitado especial será un tipo duro de los que ya no quedan, más bruto que un bocadillo de escombros, el Walker Texas Ranger, Chuck Norrie. ¡Bienvenidos a Oregón Televisión!